Agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Planeación para el Desarrollo Humano-Moral y Habitación Popular del periodo constitucional 2021 a 2024, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco. Solicito al Secretario Técnico que dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, Jalisco, tome asistencia y verifique la configuración del pónum legal. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes, como lo solicita el Presidente, el profesor de la ley del orden del día, que se propone por el servicio. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del pónum legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión, que se alegrará el día 27 de julio de 2023. Número 5, información de todos los recibidos. Número 6, lectura y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo número 274, que tiene por objeto la propuesta para que se incluya en el concepto de actividades expectativas de barro en el catálogo municipal. Número 7, asuntos varios. Número 8, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Número 6, lectura y en su caso aprobación del pónum legal. Muchas gracias, Sintos. Virtuta conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del reglamento por el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara cúrum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 13 horas con 12 minutos del día 21 de julio del año 2023. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros regidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse, levanten su mano. Aprobado. Le informo al presidente que ha sido aprobado por unanimidad. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de junio del año 2023, les pregunto si en votación económica se aprueba, omitir la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos para su respectiva revisión. Si es así, favor de levantar su mano. Le informo al presidente que ha sido aprobado por unanimidad. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la información de turnos recibidos, les informo que a esta comisión llegaron dos turnos, en el cual es en una somos coadyuvantes, la convocante es la de la rechidora Celia Serrano, que es el número de acuerdo 745, es una propuesta por parte del ayuntamiento respecto a la invasión y denuncia de los vecinos de la calle privada Iscami, en el Rey Cholo, esa es la que también se iba a pasar también a la del rechidor o si se queda en su condición rechidora. Bueno, ya ustedes tiramos oficios a patrimonio para que hagan la revisión del lugar. Los tribus buscados no nos han dado las características perfectas de la ubicación. Antes también lo encuentran. Pues nos mandaron la iniciativa, pero no sabemos exactamente cuánto es la invasión de los alumnos de la ciudad. Igual puede ser que no lo tengamos detectado porque hay una construcción dentro de la ciudad. No, pero lo que tengamos ahora es de lo mismo, lo convocamos a la ciudad de la ciudad. Sí, de acuerdo, gracias regidora. Y en esta sí somos convocantes, es el turno 750, que tiene por objeto aprobar la ejecución de diversas estrategias a fin de fortalecer el turismo en nuestro municipio a través de la instalación de señalética turística, mapas y una cabina de información, así como para la habilitación de policías turísticos capacitados, además de la liberación de banquetas y la regularización de espacios comerciales. Todo con el propósito de promover el desarrollo turístico y mejorar la infraestructura, fomentando la diversidad en nuestro municipio. Lo anterior para su estudio, análisis y dictaminación final. Esta iniciativa la presentó la regidora Vero Murillo, pero la Secretaría General fue la que le dio voz, porque aquí me decía como que la Secretaría General la había presentado y dije, ay no, ¿qué está pasando? Pero es la regidora Vero. ¿Es cuánto en ese sentido? Para el desahogo del punto 6 del orden del día. Ah, en este igual ya lo aprobamos el turno 274 en comisión conjunta. Ya solamente quedamos en hacer las... Ah, este es el del barrio, en hacer las modificaciones. Sí, en hacer las modificaciones. Igual, pues ya está dictaminado, igual ahorita si quieren solo revisar las modificaciones y ya quedaría prácticamente... ¿Está bien? Pero ahora, es este... Se subió la iniciativa y se aprobó en la pasada en las condiciones que estábamos señalando que iba en el deseo. Con las observaciones que se hicieron la mes pasada, tendrías que volverlo a poner a consideración para que lo sometamos y lo devolvamos a votar y que se pueda verificar... Sí, y ya con las modificaciones... Ah, ok, va. De acuerdo. Sí, tendríamos que... Es la de fomento artesanal y así... No, no, la de la mandas es para adicente. ¿Por qué? Para adicente se estuviera bien o bien, ya no... Y de hecho ya está firmando el intentamiento. Sí, ya, ajá. Solamente, creo que la reciedora sí no está muy de acuerdo, la reciedora Marta, este... ¿Como la volviste a comentar? No, solamente, no, yo no quiero firmarlo, no sé. Si lo votó aquí, pues se supondría que ya tendría que quedar, a menos de que ustedes, como ven, volvemos a hacer otra... ¿Ustedes saben que estuvimos aquí entonces fue sesión o fue mesa de trabajo? No, ese sí fue en sesión y sí se votó. Ajá. ¿No había que hacer ninguna modificación? Sí, sí se votó. Ajá. Y ya ella se lo tiene que firmar, entonces sí lo votó. Exacto, es lo único que ahí me ubica un poquito. ¿Sí me hubiera notificado el último pedido? No, y se los hicimos llegar también a sus correos y todo y las modificaciones ya están. O sea, así como lo propusieron todos los regidores, ya están. Es ese, ajá, entonces prácticamente ya es cuestión de que ellos se adhieran a la comisión, pero prácticamente el turno ya quedó con las modificaciones. Yo creo que ya no hay necesidad de que lo voten, pues yo igual este... Ajá. No, sin problema. Muchas gracias a usted. Ah, sí, sí, pues también tenemos otro turno, bueno, que la intención era que se dictaminara en la comisión el día de hoy, el turno 374, ese es el de la calle Santos de Goyado, pero por ahí las partes técnicas nos mandaron otro dictamen, bueno, no es un dictamen como tal, una sugerencia, apenas iban a mandarnos una opinión, que posiblemente se tenga que poner bolardos. Entonces en la mesa de trabajo, pues eso Sofi no lo habló, y me dijo, no, espérame, regidora, porque entonces no lo dictamines, porque ya investigando se tengan que poner bolardos, entonces pues no podemos dictaminar si es que sí se le va a agregar a la calle bolardos. ¿Qué es la intención? Realmente, estudiando la iniciativa, la presenta el presidente, espérame la redundancia, y su intención precisamente va basada también en que se arregle el tema de... de que es donde se estacionan los carros, porque no hay banqueta, entonces creo que por ahí sí faltó especificar que sí se tienen que poner bolardos, y yo dije, ay, eso no lo hablaron en la mesa, entonces sí nos vamos a esperar para dictaminarlo. No sé si tengo algún problema con ello, pero en cuanto esté, pues les hago llegar también la opinión técnica. Este sí quedaría pendiente, yo ya pensaba dictaminarlo. Oye, no es cierto que querían hacer reglamento, ¿no? Sí, es cierto. Pero ya ven que se estaba promoviendo que se hiciera más bien un reglamento, no nada más de la calle, sino de todo el centro histórico en el que quedó. Nos comentaba César que sí se tiene que hacer el tema, o sea, en un solo reglamento, por el tema de la calle como estaba antes, que era museo, entonces no sé si eso se tenga que hablar también con el síndico, con la comisión de reglamentos, que yo creo que va a ser lo más viable, que hagamos una mesa de trabajo también con... con la comisión del síndico, porque sería un reglamento nuevo. O sea, literalmente hacer un reglamento para la calle Santos de Goyal. No sé qué opinen al respecto. O hacemos otra mesa de trabajo. Pues, ¿hay un reglamento para la regularización del centro histórico? Sí, sí hay un reglamento. A lo mejor es lo que en su momento también comentaba la regidora, solamente que se integre, que no se haga solo específico para la calle, pero por ahí la secretaria general y también César sí lo quiere. Estaba leyendo el... Perdón, ¿cómo quedó la última? Las cláusulas. No sé. ¿Pero sí que en el penúltimo se... si se hacen las modificaciones? Sí. No sé, realmente sí. Y yo le dije que si quería agregar algo, o sea, le dije pregiudaduras, y le dijo no. Y nada, se lo hemos llevado, pues no lo ha querido firmar, pero realmente quedó en el acto, o sea, ya lo votó. Sí. Pero pues ya tiene una mayor parte de eso. Sí, yo creo que ya lo voy a subir. No hay una desgaste. Sí, sí, sí. Pues ya solamente se nos esperamos a hacer el trabajo para hacer los reglamentos. Si es necesario, pues lo aprobamos nosotros y posteriormente ya lo habrá apenas que subirlo para que el reglamento haga sus adecuaciones, su ofreciente reglamento del propio centro histórico. Pues de aquí le vamos a aprobar lo que son las necesidades y esto tendrá que aprobar la reglamentación. Pero si no viene dentro de la iniciativa que también es con los bandos de reglamentos, se aprueba y en la decisión pediría hacer uno de los puntos y también hacer turnes de la comisión de reglamentos para su... Estudio. Ah, de acuerdo. Va, está bien. Perfecto. Para el desahogo del punto 7 que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto si alguno tiene algún asunto vario que quiera hacer mención. En lo que respecta al octavo y último punto del orden del día, referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de comisión, se deja abierta la convocatoria siendo las 13 horas con 21 minutos del día 21 de julio del 2023 y se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Inicia de Planeación para el Desarrollo Urbano y Rural de la Habitación Popular. Muchas gracias a todos y todas. Les cuento. Gracias.